Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo podemos desafiar al herrero que se encuentra en la aldea del Zodíaco y así poder obtener su invocación, que es bastante poderosa, es de las más poderosas del juego y así podremos afrontar la parte final del juego de una manera más fácil. Primero todo hay que decir que ya tengo subido al canal la guía para poder desbloquear la aldea del Zodíaco por lo tanto, no voy a volver a repetir todo ese contenido aquí porque es bastante largo pero sí lo que voy a hacer es dejar el enlace de esa guía en la descripción de este vídeo para que la tengáis a mano en el caso de que no hayáis desbloqueado la aldea del Zodíaco. En esta aldea hay unos cuantos comerciantes, se reúnen todos aquí pero de este vídeo el protagonista es el tigre Jin, que es el herrero que desde ahí podemos fabricar armas, comprar armas, etc. pero también tenemos la opción de desafiarlo. No sé si os habíais fijado en el caso de que hayáis llegado a la aldea del Zodíaco o ni siquiera habéis ido a visitar a este tigre, aunque está bastante a la vista pero es bastante interesante que lo hagáis lo más pronto posible porque ya os digo que su invocación nos puede servir bien para ciertos combates. Entonces nada, una vez que lo desafiemos empezará el combate y yo en este caso combatí con él, me parece que estaba ya al final del capítulo 5 a punto de finalizar el capítulo 5 entonces tampoco tuve una gran dificultad a la hora de enfrentarme con él o a la hora de superar el combate. Es bastante duro, pega bastante fuerte pero bueno, no creo que tengáis ninguna dificultad en el caso de que hayáis avanzado bastante en el juego si estáis pronto en el juego y ya habéis desbloqueado la aldea del Zodíaco pues nada, avanzáis un poco más, os hacéis más fuertes y volvéis a intentar el desafío contra el herrero. Aquí, este desafío si lo falláis simplemente lo que tenéis que hacer es volver a hablar con el herrero y no habrá ningún tipo de problema de hecho, ni siquiera morís si perdéis el combate aparecéis de nuevo delante de la tienda con toda la vida llena o sea que lo podéis intentar una vez tras otra tras otra hasta que lo hayáis podido derrotar. Aquí os voy a dejar el combate y nada, cualquier duda dejadla en comentarios pero ya os digo sobre todo la parte difícil o la parte que quizá os cause un problema es el desbloquear la aldea del Zodíaco e insisto, tenéis el link en la descripción con la guía. Os dejo con el resto del vídeo espero que os haya servido nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!